En la calle, la inmensa mayoría de los vitorianos coinciden, independientemente de su ideología, en que Vitoria y Alaba en estos años se han quedado paradas. Faltan proyectos, que Vitoria se ha quedado rezagada, que Vitoria está más sucia que nunca, ha aumentado la inseguridad, la delincuencia, el tráfico es un caos, y que hay ganas de cambio, que hay ganas de cambiar estas cosas. De volver a recuperar el pulso, la ilusión, la actividad, que el comercio desaparece, y hay también la necesidad de volver a recuperar ese dinamismo de nuestra ciudad, recuperar el orgullo de ciudad, y que Alaba, que nuestro territorio histórico, vuelva a recuperar el peso y el protagonismo que hemos perdido en el conjunto de Euskadi. Que el proyecto del PNV y del Partido Socialista han fracasado en estos ocho años, que es un proyecto agotado, y que es un proyecto a cambiar, a pasar página, y ese cambio real, ese cambio posible, lo representa a Inoa Domaica en Vitoria.